Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es el 17 de octubre y recordaremos a San Ignacio Obispo de Antioquía Yo soy trigo de Cristo El emperador Trajano iba a dar una gran fiesta en Roma Para eso encargó 10.000 hombres que debían luchar Con 11.000 fieras en el circo romano Sería una fiesta de sangre para el pueblo Ávido de carnicería Uno de esos hombres que venía de lejos era Ignacio Obispo de Antioquía Foltado por 10 soldados El santo fue embarcado en el puerto de Seleucia El navío venía haciendo escala en varios puertos Ciertamente para recibir más prisioneros Los cristianos corrían a despedirse del obispo Que sería despedazado por las fieras El viaje duró 11 meses Pero Ignacio transformó este viaje de tortura en visita pastoral Dirigía exhortaciones conmovedoras a los hermanos Llamándolos a la fidelidad Además de esto redactó siete cartas a las diversas comunidades En una de ellas decía Soy trigo de Cristo Seré triturado por los dientes de las fieras Para ser pan puro e inmaculado Realmente algunas semanas después Sus carnes fueron masticadas Y trituradas por los leones Ante las miradas insaciables de los paganos Acomodados en las gradas del estadio Y trituradas por los dientes de las piernas El navío venía a la fidelidad Gracias.